¿Está subiendo el brillo? Jajaja Me encanta No puedo, tío Vamos La cámara te ama, síguese He table San Lorenzo ¡Ah! Hele Years Ya Went Venga, venga, pero va un poco más lento, pero ponte la máscara, joder, ah, pero claro, es que era lento, plano, ya, 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 ya. No, pero si puedo mirarla fijamente en la cámara, ¿no? ¿Ahí? ya a ver, das un trozo de grima sabes que se muevan todos ya 3, 2, 1, ya dale ya, dale si 3, 2, 1 ya 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 ya, corre, corre, corre no puedes enfocar ya, pero eso te voy a extraer algo de miedo también ya espera, espera espera, eh ya 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 mata gírate 3, 2, 1 sigue ya seguro era algo que rey de esta fe ah está fresquito está fresquito pero era el rey de la sobrecuación ¡Suscríbete al canal! 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 Ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A un plan bebiendo yo agua con el muerto ¿Se da como el culo? Ya ¡Ponte a bailar! ¡Baila! ¡Ponte a bailar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué tío! ¡Mira! ¡Lanzala! ¡Coge! ¡Coge! ¡Tú mal!